Vamos a poner el mismo riesgo en el filtro acá arriba ¡Suscríbete al canal! 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 me diga que se dañe el micrófono otra vez en medio revisto y Janiel, por favor, confirmeme si se escucha bien Yo creo que era la música, ya la quité Voy a acercarme más al micrófono Creo que tengo otra pantalla abierta Denmelo un segundito y ya la apago Listo, ya tenía otra pantalla abierta Y por eso sonaba doble Pero no pasa nada muchachos, ahí está Bueno, seguimos, seguimos Bueno, bienvenidos ¿Quién anda por ahí conectado? Ahora sí, super Maxi, sí profe, se escucha mal ya Elkin, perfecto, bueno Ya, ya, no había visto Janeth, bienvenidas desde Saludos desde la tierra del sol naciente A todos, en especial al profe Andrés Gracias, Janeth, bienvenida desde Japón Bueno muchachos, vamos a darle a la clase de hoy Pero antes vamos al descargo de responsabilidad El comercio y las acciones en activos digitales como Bitcoin, Alcoin son altamente especulativas e implican muchos riesgos Los análisis que se presentan a continuación tienen carácter estrictamente informativo y no se deben considerar como una asesoría de inversión Si no tiene el debido cuidado y no sabe lo que está haciendo puede perder sus fondos Pero de lo contrario si estudia, se capacita, es disciplinado puede obtener buenas ganancias en el trading Ya sea que el mercado suba o baja Entonces esta recomendación no es para personas novatas Sino para personas que ya llevan estudiando en trading Ya saben lo que están haciendo Y pues el objetivo es que cada uno vaya teniendo el resultado que se merece ¿Listo? Por el momento vamos a ver una clase Confirmenme si se ve la pantalla por favor ¿Se ve la pantalla así o no? Profesor, confírmeme por favor Confírmeme, confírmeme Recuerden su like amigos Apoyemos el profe con su trabajo Gracias Daniel, así es 10 personas conectadas 10 likes Bueno, gracias Muchachos por favor compartan el en vivo con las personas que quieran aprender de trading Porque esta información vale oro para ustedes Y para los nuevos Y para los que ya saben de trading Obviamente Gracias por compartir Miren Esta clase que les voy a enseñar hoy Les va a servir muchísimo para que afinen al momento de entrar El exchange que estamos manejando para operar Puede ser metatrader 5, metatrader 4, puede ser Binx, puede ser el que a usted más le guste Pero en el caso mío Yo siempre les voy a recomendar Binx por el momento Para que operen Criptomonedas, forex, commodities y demás ¿Listo? Porque miren que acá ustedes se vienen al apartado de Bitcoin Y pueden escoger Acciones Pueden operar forex Pueden operar índices normales La S&P 500 El Nasdaq El Dow Jones Los commodities Como el oro La plata El petróleo Entonces les va a servir muchísimo Esta casa de cambio Les va a servir muchísimo Les voy a compartir el enlace referido al grupo de Telegram Y al grupo de Whatsapp ¿Listo? Recuerden que con el enlace referido mío Lo que van a hacer es que van a tener descuentos en las comisiones Y al mismo tiempo Pues vamos a ayudar a que el exchange crezca A mi el exchange no me paga A mi el exchange no me da nada Solamente que como es una buena casa de cambios Yo la recomiendo Y en este BINX podemos operar todo lo que queramos Entonces vaya, regístrese Mire que la interfaz es muy bonita Es muy fácil de manejar El botón de compras El botón de ventas El saldo Tenemos todo listo Más adelante les subo un video de como funciona BINX a profundidad 10, 10, 10 Felmar, gracias Bueno, vamos ahora sí con la clase Vamos ahora sí con la clase Por favor préstenme mucha atención Porque hoy vamos a hablar Yo les pregunté en el Whatsapp y en el Telegram Que quería que viéramos hoy de clase Y me respondieron unos que estructura de mercado Otros me respondieron que los order blocks Pero la encuesta ganadora fue patrones de velas Entonces en una breve clase No muy larga Más bien corta Pero profunda Y sustanciosa Les voy a enseñar Cuáles son los patrones de velas Que yo aplico al momento de operar Déjenme Yo busco acá donde rayar Miremos en XRP Listo Voy a quitar esto Entonces préstenme por favor mucha atención Y espero que les sirva mucho esta clase Listo Tomen apuntes Tengan las preguntas ahí pendientes Para el final de la explicación Me las hagan en el chat Y listo Ahí ya les recomendé el exchange de BINX Listo Ya lo tienen en el Telegram En el Whatsapp Y también lo tienen en En el canal de Youtube Ahí en el chat Lo único que hace usted es darle clic Él inmediatamente lo lleva al enlace Donde usted pone su correo y su contraseña Y ahí se registra Voy a quitar la cámara entonces Bueno ahí no nos estorba Lo primero que vamos a detectar nosotros Es que la dirección del mercado Y eso ya lo venimos viendo en varias clases Listo Entonces vemos Impulsos, correctivas Impulsos, correctivas Impulsos, correctivas ¿Sí o no? Para que todo esto lo vayamos a leer En una temporalidad mayor Y ya vimos la clase de los fractales Si usted no la ha visto la clase de los fractales Creo que es la última o la antepenúltima Vaya a buscarla en el canal de Youtube En la reproducción de los en vivos Ahí está Y esto sería un fractal Donde hay un impulso y una corrección Entonces mire lo siguiente Cuando yo detecto De que el mercado ya me hizo rompimiento de estructura Ya me hizo rompimiento de estructura Yo voy a tratar de buscar El punto Ya sea de oferta y de demanda Donde yo quiera comprar O donde yo quiera vender Listo Entonces por ejemplo Porque se los voy a enseñar De la manera más fácil posible Bueno hay unos que no tienen ni idea Cómo funciona una vela japonesa Vamos a aclararle acá en un pedacito Mire una vela japonesa Se compone de estos puntos Número uno El cuerpo de la vela ¿Sí o no? Todos tenemos claro eso Número uno La parte alta de la vela O el cierre La parte de la apertura El mínimo Y el máximo Voy a escribirlo para que quede bien claro Porque sé que de pronto algunos se pueden confundir Entonces tenemos Máximo Tenemos cierre Tenemos Cuerpo de vela Tenemos Apertura Y tenemos Mínimo Estos puntos son los cuales Componen Una vela japonesa Que si usted va y busca la teoría Pues va a encontrar muchas cosas Entonces mire que acá tenemos todos los puntos Déjeme yo le Organizo bien esto Para que No se me vayan a confundir Entonces mire listo Esto es una vela japonesa En pocas palabras Mire La vela abre en esta zona Por eso se llama apertura En algún momento Tuvo un mínimo Por eso deja el rastro De la mecha O el mínimo El cuerpo Es todo El tronco De la vela En algún momento La vela tiene un máximo Y por último La vela sierra De esos cinco puntos Se compone una vela japonesa Y en los patrones Que les voy a enseñar hoy De las velas japonesas Ustedes van a aplicar Todo esto Entonces voy a correrles esto Para acá De eso se compone una vela japonesa Así me va a tocar quitar la cámara Ya Ahora sí Entonces si yo comprendo De que tengo un punto bajo Un punto alto Un punto bajo Un punto alto Un punto bajo Un punto alto Y miro que el mercado Viene en este punto Me hace un cambio de tendencia Me hace un cambio de estructura Lo que sea Yo voy a identificar De que mi zona de compras Porque en la tendencia alcista Yo tengo que buscar compras Entonces yo detecto Mi zona de qué De oferta De oferta O mi zona de demanda En este caso Estamos hablando De mi zona De En la zona más baja Como la zona De nuestros order blocks Las zonas De nuestros imbalances Y demás Todo lo que hemos aprendido Muchachos Listo Cuando el mercado A mi me llegue A esa zona Yo voy a buscar Dos tipos De velas japonesas O dos tipos De patrones Número uno Tenemos la vela Martillo Número dos La vela Envolvente ¿Cómo se escribe Envolvente? Ahí sí Quede liquidado Envolvente Si está mal Es envolvente Creo que así Envolvente O envolvente No estoy seguro Si es con N O con M Ahí me disculpan Pero no lo recuerdo En ese momento Pero ustedes me entienden Que es lo importante Andrés ¿Y cómo funciona La vela martillo Y la vela envolvente? Creo que es con M Bueno, no importa Pues la vela martillo Es como su nombre Lo indica Tiene un cuerpo O una cabeza Y tiene una mecha Que haga de cuenta Que usted está cogiendo Un martillo O sí Todos lo conocemos Como un martillo Para clavar una puntilla ¿Cierto? O un clavo Como lo conozcan En sus países Entonces Esta vela martillo Es exactamente O es aproximadamente De la siguiente manera Tiene Una cola larga O una mecha larga Un cuerpo pequeño O mediano Y normalmente Deja una mechita cortica Esa es la vela martillo Andrés ¿Y cómo es la vela envolvente? Pues es muy fácil La vela envolvente Ya nos cambian Algunos conceptos Primero que todo El cuerpo es largo O mediano Y lo que hace La vela envolvente Pues es lo siguiente Que si por ejemplo La vela anterior Es de este tamaño Como su nombre Lo indica Miren que esta vela Envuelve Y supera La zona alta De la vela anterior Por esa razón Esta vela La conocemos Como vela envolvente Porque está superando El inicio Y el cierre De esta vela ¿Listo? Entonces acá tenemos Las dos Los dos patrones De vela Que nosotros necesitamos Vela martillo Y vela número dos La vela Envolvente Voy a leer el chat A ver si tienen dudas Hasta acá Ehhh Chain Y la Doji Profe La Doji No La Doji Es una vela De indecisión Es una vela Que le marca a usted Cambio de tendencia Pero yo lo que les voy a enseñar Acá Son dos patrones De velas Para que usted busque Compras o ventas O sea Eso lo conocemos En el mercado Como gatillos Listo Esto lo conocemos En el mercado Como gatillos Andrés ¿Y qué es un gatillo? Es el disparador El disparador De su compra O de su venta Si me estoy haciendo Entender muchachos Escríbanme por favor En el chat Escríbanme en el chat Por favor Si me estoy haciendo entender Si está todo claro Los gatillos Se componen De velas japonesas Que tienen Cuerpo de vela Apertura Mínimo Cierre Y máximo Y los otros Y nosotros Lo que vamos a hacer Es manejar Dos tipos de entradas Número uno Vela de martillo Número dos Vela envolvente Que lo vamos a buscar En una zona En una zona de oferta O sea Eso se da en un order block O en decision Al un origin Al océano Donde hayan imbalances Donde usted tenga La zona de compra De venta Ahí busca la vela La vela Le da un Un 80 90% Más de efectividad De la entrada Porque le confirma Listo Listo Entonces seguimos Miren Ya para finalizar la clase Y para que vayamos a hacer Análisis técnico Supongamos Que esta es mi zona La cual yo detecto Como mi order block Original Puede ser Puede ser un order block Original Supongamos que tiene Imbalance Supongamos que no ha mitigado Bien la zona Entonces Tiene un pequeño vacío En el mercado O hay otras personas Que lo conocen como El Fair Value Gap Que es lo mismo Fair Value Gap O Imbalance Viene siendo lo mismo Es un vacío En el mercado Listo Entonces detectamos De que esta zona Es la apropiada Para nosotros Irnos en largo En compras Que vamos a hacer nosotros Listo Vamos a esperar dos cosas Número uno Que si el mercado Viene cayendo Desde este momento Vamos a esperar en la zona Acumulación Manipulación Que nos toque nuestro order block Que nos rompa O que se nos lleve todo El Fair Value Gap O que toque el order block Original Con Imbalance Listo Y luego suba Pun A llevarse El mínimo anterior O el alto anterior Alto más bajo Cuando eso suceda Ahí es donde usted dice Listo Ahora si voy a esperar La vela que Andrés me dijo La vela disparadora La vela martillo O la vela envolvente Y simplemente Lo que hago Es esperar una corrección Y en mi zona De Fibonacci O en la zona Donde usted entre Cierto Primero espera Que el mercado Le haga el cambio De estructura De que venga Esta zona De acá abajo Y le tome La liquidez Para que usted diga Uy listo Esta vaina Como que ya se va Para arriba Porque ya frenó Y me está mostrando Un indicio Me está mostrando Un indicio De De cambio De carácter O demás Listo De cambio De dirección Para que me entiendan Más fácil Entonces listo Marco mi zona Entonces lo que yo Hago es que cojo Mi punto más bajo Que ya me liquido El order block Ya tomo Esa liquidez de allí Mi punto más alto Si espero El Fibonacci En esta zona Listo En esa zona Es mi entrada Que tengo que esperar Que me dibuje Una vela martillo Verde Porque es en compras En el caso mío Es verde Si usted tiene La vela de compras negras Pues negra Y allí es donde Voy a poner Mi beneficio Acá Punto de entrada Al cierre De la vela japonesa Stop los abajo Y profita hasta arriba Listo Patrón de vela Número 1 Es decir Que mi entrada Fue donde En esta zona De acá Listo 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 Entrada Entrada Número 2 Que es una entrada Que tiene un 10% Más de probabilidad Que la vela martillo Porque la vela martillo En muchas ocasiones Usted entra El mercado baja El mercado baja Y a la siguiente vela Es la que le envuelve A usted La vela martillo Y todo Y ahí se va para arriba Entonces por eso La vela envolvente Tiene un 10% Más de acierto Vela número 2 Vela envolvente Ya se las expliqué Puede que deje mecha Arriba Puede que deje mecha Abajo Puede que no deje mecha Y la entrada De esta vela Envolvente Que está envolviendo La vela anterior Es al cierre De la vela También Listo Stop los abajo De los order block O de la zona Que usted quiera entrar Y profit Arriba Listo muchachos Escríbanme Por favor 10 10 10 10 10 Si le sirvió Esta información Y si a partir de hoy Usted la va a ir a aplicar En sus entradas Y en sus gráficos Listo Es una clase sencilla Pero créanme Que les va a servir De mucho Para sus entradas Gracias 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 Se les voy a mandar Esta foto No les voy a enviar Les voy a enviar la foto Al grupo De De whatsapp Y luego les envío Una foto Al chat De Telegram Bueno muchachos Por el momento Esta es la clase De hoy Ahora Ahí se las envía A los grupos Para que la tengan Siempre presente Andrés Si eso si será verdad Eso si se ve en los gráficos Pues vamos a ver Vamos a ver Si es verdad O es mentira Porque en la teoría Todo es perfecto Pero vamos a la realidad A ver que pasa Mire 20 personas conectadas Nos quedan 20 minutos De clase Muchachos Así que por favor No se desconecten Para que vayamos Y analicemos Uno o dos pares De lo que ustedes quieran Puede ser cripto Puede ser forex Puede ser el oro Puede ser acciones Lo que ustedes deseen Voy a terminar la clase Y ya analizamos Es decir que Si entendemos bien Los conceptos Podemos combinarlo Para mejorar Un 100% Nuestras entradas Si O sea Los patrones de vela Son una confirmación más Si usted está En un order block Y en ese order block Pues Usted considera Que el mercado Desde ahí va a empezar A subir Pues usted no va a entrar En una vela Envolvente negra Para abajo Más bien Usted espera una vela Martillo Y entra en compras Como por ejemplo Mire acá Mire acá lo que les acabo De explicar en la teoría Venimos Venimos en una tendencia Bajista Desde acá arriba Impulso Retroceso Impulso Retroceso Impulso Retroceso Acumulación Manipulación Distribución Hasta acá Ya detectamos Que Que el mercado Se nos llevó Toda esta zona De liquidez Listo Hasta acá Ya detectamos De que esa tendencia Bajista Puede cambiar Entonces Yo que hago Marco mi punto Más bajo Y marco Mi punto Más alto Andrés Si usted Si usted Si usted Como detecta El cambio De tendencia Pues mire Que acá Donde el mercado Tendría que seguir bajando Me hizo el cambio De estructura Si lo notan Miren que acá Veníamos así Impulso Retroceso Retroceso Este impulso Debía superar Este bajo Para que fuera Bajista Pero no Miren que no lo supera Y en últimas Viene y Pum Revienta Este alto De acá Que significa eso Que ya no va a caer más Sino que hay una probabilidad Alta de que empiece a hacer Un cambio de tendencia Para arriba Entonces lo que yo hago Es lo siguiente Este impulso Que estaba en este momento Acá Espero la correctiva Y en mi zona De demanda Es donde yo Busca la operación Por ejemplo Miren que esta moneda Que se llama XRP Está exactamente En el punto adecuado Porque este es mi original Y miren Y miren como En esta zona Por ejemplo Vamos a suponer Que estamos acá Ah no me deja En cuatro horas Vamos a hacerla en diario Supongamos que yo estoy Acá Listo Supongamos que esta Es mi zona O supongamos No Esta es la realidad De esta moneda Detecto mi original No tiene imbalance Porque ya lo mitigó Y resulta Que yo quiero hacer Mi entrada En esta zona De acá Yo digo Listo Tengo Un 3% De stop loss Para ir a buscar Este alto Que me genera Un Pongámosle un 9% Listo Esta sería Mi entrada Entonces yo tengo Que esperar Esta corrección Hasta esta zona Y cuando me muestra Y cuando me muestra Mi vela martillo Me meto en compras Listo Entonces ¿Qué pasa? Vamos a darle acá Una Dos Tres Ahí todavía Todavía no entro Porque tengo que esperar Que llegue a mi bloque Ahí mucho menos Voy a entrar Porque esa vela Se envolvente Pero para abajo Y por último Miren como el mercado En este preciso instante Me está formando Una vela Martillo Ya me tocó Mi order block Mire que sí Ya me tocó Mi order block Es una vela martillo Sí porque mire Que tiene mecha Cuerpo largo Y una mecha chiquitica Que parece un martillo Para los que no saben Que es un martillo Es lo que Es una herramienta Que todos conocemos Que es así Para ustedes Que no saben dibujar Para ustedes Que No saben dibujar Como yo de bien Mire Esto es un martillo Una herramienta La cual sirve Para nosotros Clavar puntillas O clavos Como lo llamen ustedes Entonces mire Que esta vela Es muy similar A eso A esa herramienta Entonces por eso La utilizamos Ahora La vela envolvente Puede Puede que acá Baje Y puede que acá Me haga la vela envolvente También sirve Como confirmación Listo Entonces miren Que se da En el mercado real Y les ayuda Para que ustedes Tomen Buenas entradas Porque si ustedes Notan Miren por ejemplo Acá Como el mercado Nos hace Una vela En martillo Y pum Se va para arriba Miren en esta zona De acá Como el mercado Nos hace Una vela envolvente Una vela envolvente Y pum Se va para arriba Miren hasta donde llega Entonces Son patrones Que les van a servir De apoyo Para que tomen Una decisión Buenísima Catalina Se está riendo De mi martillo O es que me parece Un excelente martillo Muchachos Vámonos entonces Con el USD Don Edgar Dice Andrés Pueden revisar El USD CAD Listo Vamos a revisar El USD CAD A ver Que está pasando USD CAD USD CAD USD CAD Creo que ya lo tenía Analizado o no Vamos a ver Que tenemos acá Ah si ya lo tengo Analizado muchachos Pendientes Pendientes El martillo Es de primera Bueno muchachos Miren lo que tengo acá Estos son conceptos Mucho más avanzados Que obviamente Los alumnos Que han estudiado Conmigo Conocen Hay unos Que si Hay otros Que no Entonces no Los voy a enredar Con todo esto Vamos a abrir Otro gráfico Miren 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 Como es de perfecto Lo que les acabo De enseñar Miren Vamos a detectarlo Acá en el gráfico Diario ¿Dónde tenemos Nuestra zona? Voy a marcar Nuestra zona Mirenla acá Esta zona Me ocasiona Todo lo que es La rupturación Mirenla ahí Toda esta mecha Puede ser Un order block De quiebre Entonces miren Yo detecto Mi punto Más bajo Y detecto Mi punto Más alto Listo Esto es lo que Traíamos en el Gráfico ¿Listo? Esto era lo que Traíamos en el Gráfico Entonces si yo Le doy para adelante Yo le doy Play Vela martillo Pero no está En mi zona Es decir Que esto Para mi Es liquidez Liquidez Antes de que Baje al mercado Sigo Analizando El mercado Mire Vela martillo Nuevamente Para compras Y pone El mercado Se va para arriba Pero yo no entro Porque no está En mi zona Mercado sigue Subiendo Sigue subiendo Dejamos como Se desarrolle Miramos como Se desarrolla El mercado Sabemos que En algún momento Va a bajar A nuestro bloque Esperamos Las correcciones Allí Acumulación Viene Y nos rompe La estructura Mire como Rompe acá La estructura Seguimos Avanzando El mercado Definitivamente Rompe nuevamente La estructura Acá Rompe nuevamente La estructura Es decir Que ya Nos está Diciendo Pilas Andrés Que ya Voy para Arriba Esperamos Simplemente Una corrección Cuando Vaya Llegando A nuestra Zona Mire Como Nos va Dejando Pura Liquidez Del mercado Del mercado Puros Bajos Iguales Pura liquidez En el mercado Sabemos que Esas zonas No son De entrada Sino que Nuestras Entradas Son En los bloques Vuelve Y me dice Andrés Estoy rompiendo Estructura Entonces Yo ya Tengo Definido Que me voy A posicionar En una compra Espero Que se lleve Toda esa liquidez Que estamos Marcando Mire toda la liquidez Que nos ha dejado El mercado En esta operación Mire Liquidez 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 Viene Y barre Toda la liquidez Pum Ahí no entro Todavía Porque esta vela Me está mostrando Que está bajista Mucho Entra En nuestra Zona De demanda No nos Dibuja Patrón De compras Todavía Hace Una vela Envolvente Que se desinfla Vuelve Para abajo Entra Nuestro bloque Vela Envolvente Que se desinfla O vela Martillo Invertida Nada Que nos muestra Patrones Y por último Nos muestra Nuestra vela Nuestra vela Gatillo Muchachos Si la anotaron O no Escríbame En el chat Por favor Los voy a leer En el chat Quedó perfecto Te faltó La marca Pongámosle De marca Andrés Alzate Trading El martes Catalina Que marca Le ponemos Al martillo Entonces Vamos a ponerle A este martillo Que cerró En esta zona Si o no Que sería Nuestra zona De compras Martillo Catalina Listo Muchachos Vamos a ponerle Ese nombre Porque Catalina Es un nombre Muy bonita Catalina Catalina Es un nombre Excelente O sea Que este Martillo Catalina En la noche De hoy Se va a llamar Martillo Catalina Listo Miren como En esta zona Cierra Por encima De esta Vela De acá Miren Cierra por encima De esta Negrita Entonces Ahí es Donde yo Pongo Mi Entrada Entonces Ahí llega Catalina Pone acá Nuestro Punto De entrada Pone El stop Los Debajo Del bloque O le damos Un respiro Al precio Para que no Nos vaya A sacar Y nuestro Profi De arriba Listo Muy clarito Super Esa es Una Confirmación De entrada Andrés Y porque Yo Porque Si ustedes Notan Miren 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 Lo que Les muestro Nunca Les mostró Martillo Nunca Les mostró Martillo Nunca Les mostró Acá Tampoco Les mostró O sea Que nunca Hubo Confirmación De compra Ni Les mostró Martillo Ni Les mostró El envolvente Recuerden Que esto Es un Apoyo Porque La entrada La tenemos Clara Es porque Nuestra zona De demanda Está Acá Entonces Sabemos Que en Todo Este Recuadro Puede Haber Una Entrada Por esa Razón El martillo Normalmente Se da En esos Order Block O en Esas zonas De oferta Y demanda Que ustedes Marquen Entonces Catalina Le da Compras Y el mercado Pues simplemente Luego le hace Una vela Envolvente Y Pum Parece ser Como que Está subiendo Y se va Para arriba Listo Muchachos Esa es Nuestra Confirmación Ahí Ahí se Está Desarrollando El mercado Entonces Miren Que según El análisis Que yo Acabo De hacer Con Ay Le puse Es que Catalino No Qué Fiasco Qué Fiasco Le escribe Mal Catalino Era Catalina Entonces Catalina Le mete Compras Y para Finalizar Y para Finalizar Este análisis Muchachos Bajémonos A cuatro Horas Ahí Obviamente Uno deja Correr La operación Voy a Eliminar Esto Un momentico Vamos a Eliminar Todo Y a Partir De allí Estamos Alcistas ¿Por qué? Porque Miren Que este Es el Punto Bajo Este Es el Punto Alto Este Es el Punto Bajo Y Estamos En Un Punto Alto Andrés ¿Qué Tengo Que Esperar? Pues Muy Fácil Espere Una Corrección Y Se Monta En Compras ¿Dónde Puede Montarse En Compras Nuevamente? Pues Yo Entraría En Compras O Acá Abajo Miren Como Marcamos Nuevamente Una Zona De Demanda O Puede Ser En Esta Zona De Acá Que Tiene Inbalance Listo Pero Miren Que En Esta Clase Han Podido Aprender Muchísimo Para Que Sepan Dónde Entrar Listo Un Ejemplo Pueden Entrar En Esta Zona ¿Qué Tengo Que Esperar Acá Una Vela Martillo Una Vela En Volvente Listo Stop Loss Y Si Me Saca El Stop Loss En Esta Zona Pues Entran Acá Abajo O O Que Dividen Su Entrada En Dos Son Estrategias Que Uno Va Manejando En El Proceso Listo Miren Ahí Tienen Dos Tipos De Entrada Entonces Entrada Número Uno El Mercado Viene Y Me Muestra Una Vela Martillo Como La Que Las Acabamos De Demostrar Y Nos Vamos En Compra Listo Nos Iríamos En Compra Desde Acá Hasta Acá Andrés Y Si Me Saca El Stop Loss En Esa Zona Pues Espero Acá Una Vela Martillo Una Vela En Volvente Y Nos Vamos Desde Acá Hasta Acá Por El Momento Muchachos Eso Está Alcista Para Mi Para Mi Listo Recuerden Que Ustedes Pueden Ver Otra Cosa Pero Yo Por El Momento La Veo Alcista Porque Me Está Haciendo Una Estructura Clara Y Obviamente Manejen Su Gestión De Riesgo Su Gestión De Capital Para Que No Vayan A Perder Dinero Sino Que De Lo Contrario Cuide Cuiden Su Dinero De La Mejor Manera Listo Muchachos Vamos A Enviar Este Análisis Al Grupo De Telegram Y Al Grupo De Whatsapp Que Otro Par Quiere Que Analicemos Y Con Ese Finalizamos Muchachos Este Viene Siendo El USD CAD USD CAD USD Catalina USD CAD Esto Es Un Gráfico De Cuatro Horas Muchachos Listo Esta USD CAD Ahora Se Los Estoy Compartiendo Al Grupo De Telegram Ya Vamos A Hablar De Floquis Afemón Muchachos Yo Ya Vendí La Moneda El Que Quiera Vender Venda Estoy Esperando Que Me Escriba Floquis Afemón Para Darle El 10% Pero No Me Ha Escrito Yo No Se Si Floquis Afemón Existe La Verdad Si Existe Pues Le Do Su 10% Y Si No Existe Pues Bueno No Pasa Nada Está Subiendo Si Vamos A Revisarla Un Momentico Listo Muchachos Eh Resulta Que La Moneda Se Disparó Pero Yo Vendí Yo Vendí Y Siguió Subiendo Esa Vaina Entonces Pues Están En Un Punto Muy Bueno Para Vender Listo Yo Le Inyecté 10 Dólares Y Me Gané 70 Dolaritos Es Es decir Que Fue Un Lindo Profit Me hubiera Dado Más Si Pero Pues No Importa Miren Como Va La Monedita Muchachos De Linda Andres Y Porque Vendió Pues Porque Me Estaba Dando Profit Ganancia Es Ganancia Muchachos No Pasa Nada Miren Está Dando En Este Momento Un 4000 El Que Entró Un Perdón Un 400 Por C El Que Le Metió 100 Dólares Tiene Que Tener 400 Hace Rato Entonces Cuando A mí Me Mostró Una Vela Rojita Acá Yo La Vendí Porque Estaba Esperando Para Comprar Abajo Pero La Desgracia Sigió Subiendo Pero Para Fortuna De Ustedes Que Tienen Todavía La Moneda Van En Profit Miren Miren Todo Lo Que Me Perdí De Profit Uy Jue Pucha No Haya Visto Ese Profit Tan Largo Que Me Perdí Si Dejan Y Todo Lo Que Nos Perdimos Bueno Muchachos El Que Quiera Comprar Esta Moneda Ya No La Compre Espere Que Caiga Porque Nosotros Estamos Desde Acá Abajo Yo Con 10 Dólares Le Saqué 70 Hubo Personas Que Con 100 Dólares Le Sacaron 700 Así Que Bueno Felicitaciones A Todos Ahí Les Dejo Si La Quieren Vender Vendala Yo La Vendí Y Si No La Quieren Vender Pues Nos La Vendan Listo Lo Que Saqué Modem Me Tiene Que Escribir Al Whatsapp Para Darle Sus 7 Dólares Y Si No Pues Bueno Muchas Gracias Por Haber Aparecido Y Darnos Ese Profi No Más Eso Muchachos Creo Que Eso Sería Todo Yo Le Suben Y Caen Eso Es Normal Eso Va A Pasar Hoy Dentro De 20 Años Esa Moneda Ya Subió Mucho Y Tiene Que Caer Cuando Caiga Compran Y Punto No Se Queden Arriba Que Es Que Porque Eso Se Va A A Valer Un Dólar Mañana No 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 Eso Es Mentira Por Más Que La Liste En Esa Moneda Tiene Que Caer Andres No Les Digo Fecha Para No Comprometerme Pero Les Voy A Dar Esa Clase Porque Sé Que La Necesitamos Todos Entonces De Una Ya Me Programo Para Ver Cuando La Hago Y Obviamente Les Estaría Avisando Con Tiempo Para Que Se Conecten Porque Esa Clase Yo No La He Dado Nunca He Dado Una Clase De Psicotraining En Youtube Siempre La Dado Con Mis Alumnos En Todos Los Que Me Han Comprado Los Cursos Y Demás Pero Así Acá En Youtube Nunca He Dado Para Los Que De Pronto Están Interesados En Las Mentorías Estos Son Los Cursos Que Manejamos Vamos A Tener Unos Cambios Positivos Pero Por El Momento El Que Quiera Ser Parte De Una Mentoría Básica Le Vale 119 Dólares Donde Aprende Todos Los Conceptos De Patrones Cómo Identificar Los Soportes Las Resistencias Incluso Hay Clases Básicas De Cómo Abrir Los Echains Y Demás El Curso Intermedio Ya Van A Entender Mucho Más Cosas Importantes Sobre Psicología Mentalidad También Van A Entender Conceptos Más Avanzados Del Trading Noticias Cómo Leerlas Bueno Ahí Van Paso A Paso Y Ya Para El Que Es Trader Y Lleva Mucho Tiempo Operando Pero No Logra Una Rentabilidad Pues Tiene Estas Dos Opciones Tiene El Curso Avanzado Donde Están Todos Mis Videos Son Más De 200 Videos Aproximadamente Vale 500 Dólares Y Allí Van A Tener Toda La Información Del Trading Institucional Van A Tener Un Poco De Ondas De Elio Van A Tener Incluso Clases De NFTs Y Por Último Pues La Mentoría Personalizada Que Esa Vale 1100 Dólares Donde Nos Conectamos Cuatro Meses Seguidos Operando Juntos Y Pues Vamos Avanzando En El Proceso Listo Para Personas Que Llevan Muy Adelante Pero No Logran Llegar A La Rentabilidad Cualquiera De Estos Dos Paquetes Les Sirve Muchachos Nunca Les Vamos A Escribir Para Que Comprar Un Curso Simplemente Si Ustedes Quieren Avanzar Y Convertirse En E3 De Profesionales Pues Me Buscan Y Vamos A Agendar Y Además Para Seguir Y Ayudarles A A A Sus En Sus Crecimientos Muchachos No Siendo Más 20 Personas Conectadas Gracias Muchachos Les Agradezco Por Conectarse Desde El Inicio Hasta El Final Espero Que Les Haya Servido Esta Clase Estoy Pendiente Para Darles La Clase De Psicología Y Emociones Psicotrading Le Llamamos Y Bueno Los Espero El Próximo Lunes Si Dios Quiere 8 PM Hora Colombia Para Que Veamos Nuevamente Nuestro Análisis Técnico Nuevamente Compartamos Y Aprendamos Más Sobre Trading En General Si Muchachos Que Tengan Un Excelente Fin De Semana Los Quiero Muchísimo Cuídense Y Chao Chao Los Quiero Mucho Cuídense Nuestro Subtit�� Gracias por ver el video.